Es la renovación parcial, digamos. Sí, en vista de la renuncia del anterior gobernador, no se asume el cargo del nuevo gobernador como presidente del Consejo Departamental. Sí, es por cuestión de normas. Bueno, hoy también varias instituciones vinculadas a lo que es el Consejo, hoy también son unas presentaciones, también presentaron algunos proyectos también, y una actualización de cómo está la situación del Consejo también. Precisamente, ahora se volvió a integrar el Consejo Departamental. Es una institución que busca coordinar actividades de las distintas municipalidades del departamento de Itapúa para llevar a cabo acciones, proyectos, fortalecimientos de las instituciones, todo relacionado con la niñez y la adolescencia. En mitad de los problemas que tenemos, más aún en el último tiempo, con las redes sociales, ¿verdad? Se han aparecido muchos problemas en todos los sentidos. En ese sentido, nosotros estamos abocados a trabajar en normas conjunta y coordenadas con todas las instituciones del departamento de Itapúa. En todo eso, es importante que todos los municipios también tomen la importancia de lo que son, por ejemplo, sus podenes y demás. Sí, lo importante es, como habíamos hablado acá en la reunión, incentivar, alentar, por ejemplo, a que las podenes, los consejos municipales trabajen y que tengan interés en trabajar. Sabemos que los niños, niñas y adolescentes son nuestro presente y nuestro futuro, y por ello tenemos que luchar todos juntos. Ahora, como dicen los relojados, todos somos responsables y creemos que eso se lleve a cabo. Dar esa unión de distintas áreas, instituciones, colaboración de todos, porque tan fue lo que son las circunstancias que se pasan los niños y adolescentes en Itapúa. Así mismo, yo creo que es importante que cada uno pongamos nuestro esfuerzo. Es muy importante también la autogestión en estos casos, porque en vista de que las podenes generalmente no tienen muchos recursos. Hay ciudades aquí o municipios que sí que están bien organizados, que tienen recursos importantes, pero también hay municipios en otros rincones que no cuentan con esos recursos, que a veces tienen que los encargados o las encargadas de todo tienen que hacer el mayor esfuerzo posible, incluso utilizan sus propios medios para acudir a los lugares donde existan problemas de vulneración de niños y niñas y adolescentes. También eso había comentado el gobernador, tratar de dar todas las herramientas, todo lo que se pueda dar por parte de la revolución a estos municipios con relación a este tema, para que, como se dice entre comillas, no haya situaciones o excusas para poder disparar esta situación y tomar en serio. Sí, yo valoro mucho el trabajo del gobernador, ¿verdad? Un muchacho joven, muy activo, está demostrando que con este nuevo estilo de hacer el funcionamiento de la gobernación se puede hacer muchas cosas. Hay muchos proyectos, podemos hacer puntos en vista de que tenemos muchas necesidades de cuestiones en inmediato de adolescencia. algo más, abogados, ya comentando sobre esta importante reunión que ha finalizado. Sí, yo creo que esto es un inicio muy importante para que todas las instituciones se unan y nos acompañen a nosotros como Ministerio de la Niñez de Adolescencia y ente rector, para que podamos juntos, por ejemplo, concretar los proyectos que ya teníamos y en vista de que muchos de ellos los pudimos realizar. ¡Gracias!